FEDIS RODRIGUEZ 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 Aquí me conocen por José Jiménez pero a partir de nacimiento estoy por FEDIS RODRIGUEZ como soy natural mi mamá se llamaba Florencia Rodríguez por el que salí de Rodríguez ¿Y a dónde nació usted? En... en Guadalupe ¿Y a los cuantos años se vino para acá? De allá me trajeron de año y medio ¿Sus papás? Mi papá mi mamá y este... yo nací en el año mil novecientos treinta y uno ¿sí? y... yo tengo mis añitos si... pero como... primeramente Dios y una mi hermana que... mira cuantas fracasas me han pasado pero aquí estoy y cuantos hijos tiene hubieron seis seis pero acá donde ha vivido más tiempo? aquí en San Pedro o donde ha vivido siempre? si... solamente aquí en otras partes no... y desde que... cuándo aprendió a tocar el pito? ah... ese día... como... como yo... de diez a once años ¿y eso quién le enseñó? mi papá ah sí como él sabía tocar ah... ¿y cómo se llamaba su papá? Antonio Jiménez y entonces a los once años comenzó a tocar? si y eso lo pito yo me... primeramente comencé a aprender en el tambor pequeño después donde ya pude bien bien ya le puse a aprender en el tambor grande después ya fue que ya le puse algo de anhelo así aprendí a tocar el pito y fue el mejor yo sabía de mi papá porque cuando así sabíamos voy a tocar este... me daba que mejor tocara yo porque sabía que él era mejor que él él tocaba unas pero así pocas y él que tocaba? pues él también tocaba los tres instrumentos ¿cuáles? el pito el pito el redoblante el tambor chiquito el pito el redoblante el tambor chiquito y tambor grande él también podía así y él hacía tambores también? que podía ¿de qué los hacía? pues cuando antes había madera propesa de cedro de cedro se hacía después hizo otro pero entonces yo le puse de cedro de madera de aguacate ¿por qué? por de tronco de aguacate porque no había de otra madera y a la vez está bien bueno el tambor porque como lo hizo de tronco como el tronco el palo es encontrado no raja bien bonito está sí y solo no lo no lo partió no así redondito lo fue de pastana no raja no raja lo dejo a lo delgado que ya merecido ya lo haces lo sí ahora no podemos formalizar un tambor o la fata del pergamino también como el verigrase de cuero como el de cabro de cabro sí el cuero es el tambor y que es? bueno es que hayan puesto uno de cuero de cucha y es igual que el de cabro sí porque más pues sí aguanta más es que ese cuero de cucha no no de pasta y ese cuero de cabro sí porque como ya con el tiempo tanto está tocando va delgadeando el cuerito sí sí y mire y antes había más tamboreros y que tocaban pito también había la comunidad había y por la hacienda vieja o los úticos y nosotros habíamos tres conjuntos como se llamaban los conjuntos? y aquí por la comunidad ya como ya ve que el conjunto tamborero no tiene nombre jajajaj jajaj solo lo dicen los tambureros creemos jajaj jajaj jajajaj 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 jajajajaja jajajajajaj Gracias por ver el video.